Redes aseguran que Michelle Duvall, hijo de Consuelo, es el clon de Aaron Díaz. Todo se originó debido a una publicación de la cuenta de Facebook Cuéntalo, en la que aparece un collage con tres fotos de los famosos mexicanos. Igual aparece la siguiente leyenda. El actor y cantante Michelle Duvall se parece mucho a Aaron Díaz cuando era más joven. Debido a que tienen rasgos físicos similares, ya que ambos son morenos y tienen cabello oscuro y ojos claros, el parecido es un hecho, aseguraron algunos usuarios. Están igualitos los dos. Siempre lo he dicho, su parecido es sorprendente. Muy parecidos, los dos son guapísimos. Michelle Duvall es idéntico a Aaron Díaz, la misma mirada, sonrisa y hasta el tono de voz. Son algunos de los comentarios que destacan el parecido entre los actores. Por el contrario, otras personas se expresaron. Es más bello Aaron Díaz. Nada que ver, Aaron Díaz es mucho mejor. Duvall, guapísimo. Se parecen un poco, pero Duvall está muy guapo. Además, hubo usuarios que indicaron que Duvall tiene las facciones más gruesas, mientras que la mirada de Aaron es más profunda y atractiva. Al igual que su madre, Michelle Duvall, de 30 años de edad, se enfoca en la actuación, aunque también hace trabajos como modelo. Estudió en el Centro de Educación Artística, ha participado en Atrévete a Soñar, Lo Imperdonable y Señora Acero, serie con la que ganó fama. Por otro lado, Aaron Díaz, de 42 años, también estudió en el Centro de Educación Artística y en breve fue llamado para participar en varios proyectos televisivos, como El Juego de la Vida, Clase 406, Corazones al Límite, Barrera de Amor y Lola Erase Una Vez. Además, le dio vida a Mariano en Teresa, colaborando con Angelique Boyer y Sebastián Rulli, e incluso cantó una de las canciones de entrada de la telenovela. Fue uno de los actores más sobresalientes en los años 2000, siendo considerado un galán, pero posteriormente se alejó de los reflectores para incursionar como empresario, a la par de estar para su familia, ya que desde el 2012 mantiene una relación con la cantante argentina Lola Ponce, con quien se casó en 2015. Tiene dos hijas, Erin y Regina, a quien presume en redes sociales, aunque ha vuelto a participar en proyectos televisivos, ha dejado en claro que ya no es su prioridad. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes. Ponte Exa. ¡Gracias!